¿Qué es el idioma de Nuevo León? No, si están empinados, díganme y los ayudo. Al chile dicen, no traen lana, ¿para qué chingados van a un bar? En el sur no se dice pichar, se dice disparar. Aquí se dice, te picho una soda, allá se dice, te disparo un chesco. Tú llegas aquí diciendo, yo disparo, todos se van corriendo a la chingada. En mi pueblo, pichar es una grosería. Es la manera vulgar de decir hacer el amor. Entonces el que va a pichar, pues va contento. Pero imagínate mi susto, cuando llegué a Monterrey, primer semestre en prepa, me dice un compañero, vamos a la cafetería y te picho algo. Dije, ¡ah, chingados! No, ya vamos a cenar, puto de perdido. Inviertele, no mames. No me lo vas a creer, qué susto también o qué incómodo fue la primera vez que fui a comprar unos tacos. Tacos esquineros, güey. Llegué con el taquero, ¿no? Le digo, mi hermano, buenas noches, ¿me das unos tacos al pastor? Y el taquero, ¡ah! Yo a chingada, no a español. Dije, como es frontera a Nuevo León, todos salen inglés, no mames. Dije, sí traigo para defenderme, ¿no? Dije, ¡hi! ¡Hi, Juan, please! ¡And taquito! O sea, no uno, güey. ¡Five yo y five la vieja! Entonces serían ten taquitos, ¿no? Y, please, a los taquitos, ya más fluido, ¿no? Put some. Y yo, ay, ayúdame, verbo to be. Put some marrano. Del porky, no sé cómo se diga en inglés. Del que tienes ahí dando spinning. ¿No? Pero va a estar todo confundido, ¿no? ¡De trompo! Y yo, yes, de trompo. Le pregunté a una vieja, ¿para qué chingada le dicen trompo a los tacos al pastor? Me dice, ah, es que esa madre tiene forma de trompo. Y yo, chinga, ¿sí? Bueno, si le vieron forma de silla al cerro, pues no hay pedo, ¿no? No por grosero, pero yo cuando llegué, decía, ¿cuál pinche silla no la veo? Ya me dijo un amigo, silla de montar, pendejo. Y yo dije, ah, sí parece. Pues pónganle el cerro de la silla de montar, no sean huevones. Vivo en San Nicolás, güey. Cuando me dijeron, ¿ya viste el cerro del topo? Dije, no mames, no parece. Topo chico, pendejo. Tampoco parece algo mineral, no mames. Me encantó que aquí en Nuevo León toman una palabra y se le dan como 15 significados, ¿no? Entonces es difícil saber de qué te hablan. Por ejemplo, la palabra pedo. Así como suena, ¿no? En mi tierra, pedo es lo que es, ¿no? Dicen por ahí, un aire ligero que sale del agujero. O como dicen los poetas, el alma de un frijolito que se va al cielo. O como dicen los putos, ¿no? Es el suspiro de la nalga enamorada. Pero yo estaba, tenía meses aquí en Monterrey, ¿no? Estaba en la banca de un parque echando un cigarro. Y llega un güey que acaba de conocer, ¿no? Y se me acerca y me dice, ¿qué pedo? Y yo no fui, güey. Llegó contigo, culero, ¿no? El que primero lo huele, abajo lo tiene. Y su hermano me dice, vamos a ir a agarrar el pedo. ¿Quieres ir? Ahí sí me dio curiosidad, güey, ¿no? Me llevo un frasco, ¿cómo le hacen? Qué pasatiempo tan raro de estos cabrones, ¿no? Y luego dice el vato, vamos a ir a un bar donde una vieja una vez me tiró pedo. Qué asco, güey. Y luego el hermanillo dice, no, mejor no, porque ahí una vez me la hicieron de pedo. Yo le dije, pídelos de trompo, así se dice aquí, güey. Y les pregunté, ¿está muy lejos? Y me dice uno, no, vamos de pedo. Ahí sí me mortifique, güey, porque... Yo una vez fui de diablito, ¿no, bro? Un Halloween. ¿Cómo vas de pedo? O sea, no me imagino llegar a la Casa Encantada, por ejemplo, o a Caperucita, por no darle gol a nadie. Oye, ¿me hacen disfraz de pedo? Ahí está, culero, ¿no? Y te disfrazas de pedo y en la fiesta todos se te quedan viendo raro. Oye, güey, qué pedo, ¿no? Y estoy bien sacado de onda. Buenas noches, vine de pedo. Tienes que buscar un güey que vaya de culo para hacer juego, ¿no? Y les dije, mejor no voy. Dijo uno, no, ni pedo.